Impresionante fenómeno natural fue filmado por cámaras. Seis trombas marinas fueron filmadas girando a la vez en el Golfo de México. Se observaron múltiples trombas marinas arremolinándose simultáneamente frente a la costa de Luisiana, mientras tormentas severas azotaban la región con granizo. Este que estamos viendo es uno de los metrajes. Fue filmado por Frank Ledei en el Golfo de México. En este vídeo se captura al menos seis de los vórtices acuosos que se elevan en espiral hacia el cielo contra un manto de nubes oscuras de tormenta. Este vídeo fue uno de los más impresionantes que he visto. Tengo algunos más sobre este evento. La verdad que es impresionante. Esto sucedió... fue grabado el 20 de agosto. Justo en este momento está el huracán Laura. Yo estaba buscando información sobre el huracán Laura y me encontré con esto que me pareció más interesante o por lo menos más impactante de ver. El huracán Laura dejó la zona del Caribe. Pasó por Cuba, también por República Dominicana y Haití. Ahora se está dirigiendo hacia Estados Unidos y está alcanzando, creo, un nivel 4. Así que está bastante fuerte en estos momentos el huracán. Se está empezando a despejar las zonas, a evacuar, por lo que estuve viendo. Pero bueno, ahora vamos a seguir con el tema de las trombas que fue algo que me sorprendió, la verdad. Las tormentas se produjeron cuando el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos predijo que dos depresiones tropicales, una en el Atlántico Norte y otra en el Caribe, podrían convertirse en huracanes al golpear el Golfo. Según los medios estadounidenses, sería la primera instancia de dos síntomas de tormentas tropicales separados en la cuenca en más de 60 años. Parece ser que al menos 88 trombas marinas se fueron produciendo en estos días. Desde el 16 hasta el 19 de agosto se vieron todas estas trombas. Dicen que nunca habían visto una cantidad tan grande de trombas en solo cuatro días. Fue el julio más caluroso registrado y eso tiene un impacto directo en la temperatura del agua. Ayuda en la formación de las trombas marinas, dijeron algunos expertos. Estos chorros de agua generaron momentos tensos para quienes vivían a lo largo de la costa, pero se cree que ninguno tocó tierra o causó ningún daño. Las trombas marinas viajan a una velocidad mínima de 85 kilómetros por hora y pueden causar daños muy graves si llegan a tocar tierra. Ya ha sido una temporada de tornados particularmente activa en el suroeste de Ontario, con media docena de tornados confirmados durante una tormenta a fines de julio, además de cuatro tornados confirmados a principios de junio. Expertos dicen que llevan registros de trombas marinas desde principios de la década del 90 y en los últimos 10 años los informes se han triplicado. Las trombas marinas son silenciosas y pueden durar una hora o más, agregan los expertos. Bueno, acá estamos con esta imagen. La verdad que es impresionante. Yo esta imagen la encontré... bueno, esta imagen no, este video lo encontré en Twitter. Ahí hay varios de estas trombas marinas. Esto es cerca de una de una base petrolera, creo que es. Es en un barco, ahí en el Golfo de México. Y la verdad que ahí están tranquilas, están suaves, no hay peligro. Pero bueno, siempre hay que tener cuidado porque seguramente se formen remolinos bajo el agua con esas trombas. Y la verdad que es impresionante verlo así. Yo nunca había tenido oportunidad de ver algo similar y me pareció muy llamativo de verlo, la verdad. Ahí está la gente y parece estar tranquilo porque está a muy pocos metros de distancia. Yo no estaría tan seguro de estar ahí, la verdad. Pero bueno, ahí se ve como gira el viento bastante fuerte y se viene acercando hacia la parte de la de la zona esa del barco. Y bueno, como les decía, esto lo encontré acá en Twitter. Esta imagen, este video, que fue hace unos pocos días. El 25 de agosto fue subido esto. Ahí está la persona que lo subió. Y la persona que lo compartió es esa que se llama Marieta Davids. Y después más abajo en la conversación mostraron que unos días después de cuando se había filmado eso, ya estaba la zona ahí bastante afectada con las mareas. Ahí se ve cómo se mueve esa torre petrolera o ese barco petrolero. Y ahí lo dejo con audio. Bueno, acá seguimos viendo algunos videos más, algunos metrajes más de este fenómeno meteorológico. La verdad que es bastante impactante. No sé qué les parece a ustedes. Miren la potencia ahí con el zoom de estos tornados. En realidad se dice trombas. La verdad yo nunca había visto algo igual. Sí recuerdo haber visto uno, pero no de esas características. Hace unos años. Pero no, no tiene nada que ver ni cerca. Pero sí que llama la atención ver, aunque sea un poco más pequeño, llama la atención. Imagínense ver varias de esas columnas cayendo desde las nubes hasta el agua, girando. La verdad que es impresionante. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado ver algo similar. Lo puede compartir en los comentarios. Pero yo la verdad que nunca había visto algo así y me sorprendió muchísimo. Y quise subirlo y compartirlo con ustedes para que también lo puedan ver. Bueno, ahora sí para finalizar. El huracán Laura ya se reforzó este miércoles y se convirtió en un huracán de categoría 3 con vientos de hasta 185 kilómetros por hora. Está amenazando las costas de Estados Unidos, del Golfo de México, con inundaciones potencialmente catastróficas. Así anunció el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que Laura siga aumentando su fuerza hasta convertirse en un huracán de categoría 4 mientras se acerca a las costas del sureste de Luisiana y de parte de Texas. Los residentes de Texas y Luisiana ya se están evacuando. Ya están evacuando las zonas que son potencialmente inundables. Se están tapeando las casas, las ventanas para cuidar lo más que se pueda los bienes materiales. Y bueno, la gente ya se está yendo de esos lugares que son los potenciales más peligrosos para este huracán que se está acercando con una fuerza bastante fuerte en este momento de categoría 3, pero se estima que puede alcanzar la categoría 4 con vientos de más de 185 kilómetros por hora. Capaz que hasta superaría los 200 kilómetros por hora porque en este momento está teniendo vientos de 185 kilómetros por hora en categoría 3. Bueno, nada más. Espero que te haya parecido interesante este informe. La verdad que a mí me sorprendió muchísimo y quería compartirlo con ustedes, como les había dicho, así que espero de verdad que les haya gustado. Y bueno, como le digo siempre, si ustedes quieren nos veremos muy pronto con más noticias interesantes e impactantes de nuestro universo conocido. Hasta la próxima.